Canal+, emitió un 6 campeones en activo de primer orden, decidieron salir del armario 3 hombres y 3 mujeres, la yudoka este documental pretende llamar la atención en una situación que tanto en Francia como en otros países, afecta no solo en las vidas del día a día en los deportistas, sino en su propio rendimiento profesional. En España hay casos como el del waterpolista no obstante, y como ocurre en todos los países, el público ha destacado una ausencia notable entre los deportistas que aparecen en ese documental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.